¿Qué es la suerte? Se encuentra con preparación, lo cual significa que cuanto más preparado estás, más oportunidades tienes. Y en ese sentido hay que saber que las oportunidades no llaman a la puerta, que hay que ser proactivo, inconformista y tener un punto de tenacidad para tratar de conseguir aquello que te propones.